Comenzó a actuar desde el año 1977 en el Club Dolores, actualmente integrada por cinco artistas dolorenses. El significado del nombre del grupo es de origen griego, el cual es diosa del amor y la venganza. Actualmente se encuentran presentando en diversos escenarios de fiestas que recorren toda la provincia, tanto fiestas locales como nacionales y fiestas privadas. Desde 1980 el grupo se encuentra en constante actividad hasta la fecha. Actualmente se encuentran en el escenario el director Quique Rodríguez, uno de los formadores de la banda, Daniel Aristegui Teclado, mi amigo Manuel Rodríguez en timbales, Emiliano Estraledo en batería y hoy nos está acompañando en la acordeón Oscar Aristegui. Cierra este domingo Día del Niño aquí en Dolores, Grupo Némesis. ¡Muy buenas tardes, Dolores! ¡Ven y feliz cumpleaños! ¡A ver las palmitas! Realmente muy contentos de estar aquí. Una tarde muy fría, pero nosotros le vamos a poner un poco de ritmo. Ahí en la pareja está bailando, queremos que todos bailen. A bailar todo el mundo. ¡Ey! 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 Arriba las palmas, sacamos el ruido Yo soy así, tengo un piso en las veras Tengo un pelo de la voz y un amor que me extraña Yo soy así, tengo un piso en las veras Hay una cumbia con cachorros, con un río y con un río Coda tuve cerveza, un río en la cabeza Coda tuve cerveza, toda la noche en la cabeza Coda tuve cerveza, me pone los ojos en la cabeza Coda tuve cerveza, toda la noche en la cabeza Y seguimos, seguimos, porque vamos a hacer un repasito Un repasito de los éxitos de Nevesis ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Te cuido, mira Así, tengo un repasito de Nevesis Así, tengo un repasito de Nevesis Si, tengo un repasito de Nevesis Si, tengo un repasito de Nevesis Si, tengo un repasito de Nevesis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco y no te encuentro Así es ¿Sabes bien que yo te quiero? ¿Por qué me has hecho sin ti? ¿Sabes bien que yo te quiero? ¿Por qué me has hecho sin ti? ¿Por qué me has hecho sin ti? ¿Por qué me has hecho sin ti? Porque sin ti no puedo vivir ¿Por qué me has hecho sin ti? Porque sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, eso me gusta!